Me dijo que iban a ir a Suárez, el domingo creo que fue que suena, no, no vi, no vi, no vi que pasaba atrás de su casa, era con la 319, claro, para hacer las pruebas, era un viaje prueba creo que era, si, y la de ILE, la de ILE estuvo también, se lo llevó, no la vi, la de ILE, 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 la de ILE. Y que hacen, acá van de Tablara, y acoplan a los otros y volvemos, a listo, entonces vamos, vamos Tablara, con tal. Gracias.